mi gente ustedes sábado abril dieciocho comienza la rumba en Toronto en la rumba nightclub antiguo local del magnate presentación especial de la orquesta café cubano en homenaje a la Fania All Stars para más información seis cuatro siete tres cuatro cinco nueve dos ocho cinco visita nuestra página de internet presentación de DJ Luis ritmo latino alternando con DJ Cruz no te lo pierdas la rumba nightclub